Y las imágenes que verán a continuación han recorrido el mundo. Se trata del ex presidente de Estados Unidos, Barack Obama, disfrutando junto con su esposa Michelle de unas vacaciones en las Islas Vírgenes Británicas, invitados por un famoso multimillonario. El siguiente es un informe de la agencia Reuters. Ocho años sin poder hacer deportes acuáticos. Se lo prohibió el jefe de seguridad a Barack Obama cuando llegó a la Casa Blanca. Pero estos días el ex presidente se ha desquitado. Prueba de ello son estas fotos. Diez días ha pasado él y su mujer Michelle Obama en las Islas Vírgenes Británicas, invitados por el multimillonario Richard Branson, el dueño de Virgin. Él ha sido quien ha colgado estas fotos en las redes sociales, disfrutando de las olas caribeñas en Isla Mosquito, de allí a Washington, donde Michelle y Barack Obama ya se han instalado en su nuevo hogar.